Las grandes potencias suelen presumir sus arsenales armamentísticos. Algunos de estos países dan muestras explícitas, mientras que otros optan por el misterio y la sorpresa. Es ahí donde aparecen las bases secretas, sitios en los que se realizan todo tipo de pruebas alejadas de la mirada y la crítica del público. En este video te mostraré 10 bases secretas que los gobiernos de todo el mundo ocultan. La instalación militar excavada en un monte que suele aparecer en las películas de ciencia ficción es real. Se la conoce como Complejo de la Montaña Cheyenne, y está emplazada a 600 metros por debajo de la superficie de una montaña que tiene el mismo nombre, en Colorado. Se trata de una combinación de puestos de control, centro de información y búnker habitable para situaciones extremas. En caso de un ataque nuclear o de una invasión alienígena, este es el sitio más seguro del mundo. Pero mientras el día del juicio final no llegue, su labor principal es recopilar datos sobre el espacio aéreo de todo el planeta, desde aviones, misiles e incluso satélites. Para entrar en la pequeña ciudad se deben cruzar varias puertas de 25 toneladas y un metro de grosor que aseguran la pared de roca. Según los ingenieros que trabajan allí, el complejo de la montaña Cheyenne puede soportar una explosión de 30 megatones a 2 kilómetros de distancia. Hainan es la provincia más pequeña de la República de China. Tiene todo lo que se le puede pedir a un paraíso tropical, y en el último año recibió a 83 millones de visitantes. Lo que ellos no saben es que la isla también oculta un lugar secreto. La base naval de Yulin está situada a casi 470 kilómetros del suroeste de Hong Kong. El complejo es clave para proteger los activos navales del régimen de Xi Jinping. Obsesionado en dañar las relaciones con los países vecinos en esa zona marítima, en agosto de 2020, una compañía de satélites logró captar imágenes de un submarino clase Shang entrando a la base. No se conocen demasiados detalles acerca del sitio, pero se cree que las cavernas de Yulin pueden albergar 20 navíos nucleares y varios portaaviones. Para los aficionados a la ufología, el acontecimiento más importante sucedió cuando presuntamente un óvnica John Roswell, Estados Unidos. Según los expertos, este no fue el único incidente de su tipo, y en la ex Unión Soviética habrían ocurrido cosas similares en más de una ocasión. En el año 1946, Rusia se apoderó de documentación acerca de la tecnología nazi y capturó a científicos alemanes a los cuales llevó hasta Kapustinjar, una zona desierta a 100 kilómetros de Volgogrado. Un año más tarde allí se creó una base militar ultra secreta. Kapustinjar fue el lugar de todas las pruebas de armas atómicas y, por si fuera poco, algunos especulan que tiene la finalidad de atraer a naves extraterrestres. Incluso se piensa que Stalin tenía la información de que allí se habían estrellado varios ovnis. Born on Down, conocido como el Laboratorio Científico y Tecnológico de Defensa, es donde se realiza la investigación militar supersecreta en Reino Unido. La base está situada en un terreno de 300 hectáreas cerca de la ciudad de Salisbury. Lleva más de un siglo en funcionamiento. Tiene un presupuesto aproximado de 650 millones de dólares anuales y emplea a unos 3.000 trabajadores. Su surgimiento se dio como respuesta a los ataques de Alemania con gases durante la Primera Guerra Mundial. Rápidamente, los científicos desarrollaron máscaras y empezaron a hacer pruebas experimentales. En los 44 años que duró la Guerra Fría, los expertos de Born on Down desarrollaron el famoso gas lacrimógeno y otro llamado Agente Venenoso X. Una breve exposición a este último puede ocasionar convulsiones, parálisis y el fallecimiento de cualquier ser humano. ARP, cuyas siglas significan Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, es un proyecto que financia las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y la Universidad de Alaska para simular y controlar los procesos de la ionosfera. De esta manera, su objetivo es desarrollar y mejorar la tecnología utilizada para transmitir radiocomunicaciones. Además, tiene uso en los sistemas de vigilancia estratégica, como, por ejemplo, los radares de detección de misiles. El proyecto HARP posee sus instalaciones militares ubicados en Gakona, Alaska, y consiste de 180 antenas que, en conjunto, pueden generar un billón de ondas de radio de alta frecuencia. Su gran poder le ha dado el nombre de el arma del fin del mundo, ya que algunas naciones creen que Estados Unidos podría emplearla para alterar el clima, creando terremotos o tsunamis artificiales. Pine Gap está situada en el corazón desértico de Australia. No es cualquier base sino que es el sitio espía más importante de Estados Unidos alrededor del mundo. Aunque sus propósitos se hicieron visibles en 2013, el funcionamiento se mantiene activo desde 1970. Bajo la engañosa apariencia de monitorear satélites, la CIA intercepta millones de comunicaciones, facilita información para operar drones con fines bélicos, y realiza espionajes en beneficio de intereses propios y de sus aliados. De las aproximadamente 800 bases militares que Estados Unidos tiene fuera de su territorio, Pine Gap es considerada como el hermano mayor. Hoy sus instalaciones poseen unos 38 platos de radar, muchos de ellos ocultos, los cuales pueden intervenir en los teléfonos celulares de todo el mundo. El glaciar Siachen, en el norte de Cachemira, es conocido como el campo de batalla más alto del mundo, ya que tanto India como Pakistán pelean por el territorio y aseguran que tienen miles de soldados posicionados en la base. El punto es considerado letal no solo por su conflicto, sino también por el frío extremo y lo abrupto del terreno. Las altitudes varían entre los 4.000 y los 6.700 metros, mientras que las temperaturas promedio son de menos 20 grados centígrados y pueden bajar hasta menos 50 en el invierno. A esto se le debe sumar el viento y la falta de oxígeno. India y Pakistán han tenido muchas batallas desde su independencia de Gran Bretaña en 1947 y su posterior partición. La pelea por Siachen comenzó en abril de 1984 y, desde entonces, entre las dos naciones han perdido a 5.000 soldados en el glaciar. Una antigua instalación naval ártica situada en las afueras de Tromso, en Noruega, podría albergar a submarinos nucleares de Estados Unidos. La base Olazberg fue censurada en 2009 después de que Oslo considerara que ya no cumplía un propósito, debido a que sus relaciones con Rusia habían mejorado. A raíz de la presión de la Marina Norteamericana, se firmaría un acuerdo sobre la apertura a través de un contrato de alquiler. De hecho, oficiales de alto rango han visitado el lugar varias veces en los últimos tiempos. La base naval de Olazberg fue construida en los años 60. Está protegida por una capa de roca de 300 metros de espesor y cubre un área de más de 25.000 metros cuadrados con almacenes y depósitos de municiones. En caso de que sea renovada, se convertiría en una seria amenaza para Rusia. Instalada en el desierto del Eze, al noroeste de Albania y abandonada en el año 2000, la base aérea Hader ha despertado interés, ya que en ella se descubrió una colección de antiguos aviones de caza soviéticos provenientes de la década de 1960, en un buen estado de conservación. En el sitio, los hangares son en realidad un búnker excavado en una montaña continua, sobre la cual se construyó la pista de aterrizaje. Cuando los escuadrones llegaban, se mantenían ocultos y protegidos ante un posible ataque enemigo. La base Hader cesó sus operaciones hace más de dos décadas, tras los conflictos sociales que se generaron durante la transición del comunismo hacia la democracia que vivió Albania. A partir de allí, se usó como una especie de cementerio de antiguos aviones militares, pero pronto podría volver a estar activa. Mesogorie es una de las últimas ciudades cerradas que quedan en Rusia. A finales de los 40, la Unión Soviética comenzó a impedir el acceso de población para establecer allí un complejo militar, científico o industrial. A medida que la instalación crecía, se fueron construyendo edificios para abastecer al personal, dando lugar a una ciudad independiente y aislada del resto. Los reportes dicen que en el emplazamiento trabajan 30.000 personas, que llegan a partir de varias vías del tren. Hay muchas especulaciones acerca de lo que se hace en Mesogorie y, en concreto, en el monte cercano de Yamantau. Las versiones apuntan a que los rusos han creado una ciudad subterránea para albergar a sus ciudadanos en caso de catástrofe. No obstante, la hipótesis más extendida es que se trata de un complejo que guarda misiles balísticos. Después de haber visto las bases secretas ocultas por los gobiernos, dime, ¿cuál te parece la más sorprendente? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.